Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast, Widro Manía, que está hecho para ustedes. Ya saben que aquí vemos diferentes tipos de temas, como recomendaciones de lugares, objetos, películas, series, trabajo, diversión. Y hoy vamos a entrar en nuestra sección de emprendimiento. Cuando queremos emprender, tenemos que empezar a leer. Una persona que quiere emprender no solamente tiene la capacidad, el gusto o la idea de colocar un negocio. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que seguir estudiando, aprendiendo, para poder lograr nuestro emprendimiento con los lineamientos que necesitamos, o cubrir ciertas necesidades, o saber manejar nuestro negocio, marca o producto. En esta ocasión quiero hablar de tres libros que he leído. Dos sí son muy buenos, otro no tanto, pero tal vez podría ser una recomendación que puedan considerar. Porque es de una persona hoy día muy popular, porque ha salido en televisión. Pero a ver, quiero empezar con el primero que me gustó muchísimo. Vamos a empezar por lo grande. Y es un libro muy pequeño. Es un libro que puede tener, déjame revisar, como unas 185 páginas tiene en realidad. Ok, es un libro que lo encontré recomendado en internet. Y después empecé a indagar sobre él. Y es una guía para la gente que ya está al mando. Cuando tú ya tengas persona a tu cargo, podrás saber cómo manejarlo, cómo tener ese tipo de interacciones con tu persona, por así llamarlo. O inclusive él podría servirte cuando tengas alguna junta de trabajo, o algo que te moleste con algún cliente, vendedor, etc. Pero es una guía para ser una mejor persona dentro de los negocios. El libro se llama El Ejecutivo al Minuto. Son nuevas técnicas de dirección para que puedas guiarte de una manera más correcta hacia el mundo que está a tu alrededor. Está escrito por dos personas que es muy difícil de pronunciar sus nombres. Kenneth Blanchard y Spencer Johnson. Bueno, el primero fue más difícil. Es una versión de bolsillo clave. Ok, está hecho por la editorial de Me Gusta Leer México. Es una versión realmente interesante. Pero, ¿qué te maneja este libro? Como ya te mencionaba, es una guía, pero te dice cosas clave precisamente que tienes que hacer en un minuto. Básicamente el libro, porque necesito que lo leas, porque no te lo puedo explicar todo ahorita, es que tienes que ser como el título de este libro. Un ejecutivo que tiene que hacer las cosas necesarias, importantes, relevantes en un minuto. ¿Qué quiere decir? Que si tú ya estás, digamos, por tener una junta de trabajo con tu personal, con algún vendedor, con quien tú tengas que estar, se tiene que resumir la información de tal manera que esa junta se reduzca a un minuto. Muchas juntas, cuando estamos en un corporativo o con algunos socios, pueden durar hasta hora y media o dos horas, dependiendo del tipo del tema que esté trabajando. Pero, ¿por qué se alargan esas juntas? Cuando hemos estado en una junta, y seguramente ustedes la han estado, la información que se da tiene que ser concisa y directa a lo que se necesita. Pero siempre hay alguien que da una opinión y luego otra persona vuelve a dar otra opinión al respecto y empiezan a salir más y luego en algunas ocasiones salen quejas y esa reunión se empieza a alargar de una manera que pierdes tiempo en tus actividades, en el día, lo que tengas que hacer. Y luego, por las prisas, la gente tiene que acelerar, cerrar los puntos sin llegar a algo preciso del tema necesario y entonces la junta realmente no valió mucho la pena porque se fueron por otra tangente. Bueno, este libro te explica más o menos de cómo tiene que ser ese tipo de situaciones. Tienes que estar con el personal o con la persona que vayas a tener esa conversación y dar los puntos relevantes dentro de un minuto. Lo importante, lo esencial, no hay más. Lo que necesitas ver en ese momento se tiene que hacer en ese tiempo. Ahora, también están las cosas malas. Todos sabemos que cuando alguien es reprendido, ya sea te han reprendido a ti o tengas que reprender a alguien por una mala actitud o trabajo, las cosas siempre tienen que ser en privadas. Esto no viene en el libro. Eso lo tienes que hacer de una manera humana porque así se trabaja dentro de las organizaciones que se respeten. Que si vas a llamarle la atención a alguien por alguna acción que no están dentro de los lineamientos de la empresa, lineamientos sociales, como lo quieras tú ver, tiene que ser en privado. Jamás se debe reprender a alguien en público porque eso está mal visto para ti como persona que estás reprendiendo y haces incómoda aún más a la otra persona y se hace una pena ajena con los terceros que están allí. Por esa razón, siempre tenemos que llamar a la persona a una zona privada para poder hacer la observación de lo que estaba sucediendo y poder dar la reprimenda como sea justa. Ahora, este pequeño consejo te doy porque si no tienes un espacio, como me pasó hace muchos años, donde yo trabajaba, no había un lugar donde podías llamarte la atención. No había oficinas extra. Era un espacio muy reducido. Lo que sucedió, que en ese entonces quien era mi jefe, nos pidió a los demás colaboradores que estábamos en esa área que los dejáramos solos. Entonces, nos fuimos a otra área. En mi caso, me salía aprovechando a fumar un cigarro y nos quedamos afuera de la oficina. Mientras que mi jefe, en ese entonces, con la persona que había hecho algo erróneo, se quedaron a platicar un buen rato. Debo confesar que sí se echó un buen rato mi jefe en ese entonces porque creo que ya llevaba varios taches esta persona, varios errores. Y todavía me recuerdo que regresé para ya empezar a trabajar. Consideré que ya era un tiempo adecuado. Regresé y aún seguía llamándole la atención. Entonces, sí fue muy incómodo, fue una pérdida de tiempo, ya no sabía qué hacer porque no quería que me vieran los patrones paseándome como si nada y no podía darles la excusa de que no podía regresar a mi lugar porque estaban haciendo una acción en la jefatura del área. Entonces, iba a ser muy problemático. Entonces, a esto me recuerda de que si vas a hacer eso, sea en privado. Y retomando el punto, que si vas a hacer esa reprimenda, debe ser dentro del minuto. No tiene que durar más. No vas a tener que echar el choro completo del qué o cómo. O mira, a mí me pasó esto. Yo te recomiendo. O que fulanito hace aquello. Tienes que ir directamente al punto para saber llamar la atención a esa persona que está haciendo algo erróneo o tal vez no puso atención y necesitas darle ese enfoque. Ahora, pero no todo es malo. También existe el saber aplaudir los logros de los demás. Los elogios. Aquí hay un tema que se llama los elogios de un minuto. Aquí es todo lo contrario. Aquí sí vas a elogiar el trabajo de alguien porque logró una meta, porque tuvo una gran idea, por lo que tú consideres que es algo bueno, que debe ser compartido. Ahí sí tienes que hacerlo ante todos los colaboradores que puedas involucrar para que sea algo factible para esa persona. Entonces, si vamos a elogiar algo, sí, eso sí se tiene que hacer público. Pero, además del elogio, esto también tiene que ser dentro del tiempo. Porque el tiempo, los ejecutivos tienen el tiempo medido. Todos sabemos que el trabajo y las empresas tienen el tiempo medido para ciertas metas. Entonces, tampoco puede considerarse algo tan grande cuando se tiene que hacer una buena observación de una persona y decir, hoy vamos a celebrar o quiero anunciar que hoy Oscar logró la meta de tantas piezas vendidas del producto de este mes. Se ha vuelto el mejor vendedor del mes o del año. Das la pauta a que reciba el recibimiento de aplausos o lo que pueda surgir en ese momento dentro de los colaboradores. Se dan unas palabras, se dice el por qué y posteriormente se retiran a seguir sus labores. Ya lo que hagan después ellos si quieren celebrar más, bueno, eso tiene que ser dentro de otros tiempos o aspectos de la empresa. Pero tú, queriendo ser un ejecutivo o la cabeza de algún área, negocio o empresa ya inclusive, bueno, esto es lo que te recomiendan en este libro. Esto es básicamente lo que te enseña este libro que se llama El Ejecutivo al Minuto. Considero que es una buena manera de ir aprendiendo cómo se manejan los tiempos empresariales. Puede ser una guía para que puedan hacer más flexible y fácil el trabajo. Esta obra de lectura fácil y amena enseña técnicas prácticas de gestión empresarial y muestra y muestra cómo hay métodos aparentemente sencillos que obtienen mayor eficacia. Por eso te recomiendo este libro. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra segunda recomendación. Esta la quiero poner en medio porque es la que no me encantó tanto. Yo lo compré porque la persona era popular. ¿Por qué? Porque esta persona hace un programa de televisión en Sony, en canal Sony que se llama Shark Tank. Ya hemos hablado del programa de qué nos ha enseñado Shark Tank a pesar de que podamos creer o no que sea todo verídico. Algunos podríamos decir que a lo mejor ya todo está montado, obviamente todo está super editado. Pero a ver, este es un libro que hizo Patricia Armendariz. Ella es una Shark que estuvo en el programa, que ya tengo entendido que se retiró. Ella lo hizo este libro con una manera de enseñar que no entendí enseñar qué, pero bueno. Lo sacó en la época de la pandemia, en 2020. De hecho, es un libro muy pequeño, muy delgado. Es ligeramente como media carta y tiene, a ver, vamos a ver, tiene ligeramente más de 100 páginas. Es muy delgadito. El libro se llama Crisis. Sorteala y aprovecha sus oportunidades en tu pyme. Pero, ¿cuál fue el mío yo de esto que yo esperaba más de este libro? Yo esperaba que me diera claves importantes respecto a cómo manejar las crisis, cómo manejar los números que ellos saben hacer, a lo mejor un dato importante que puedas emprender dentro de un negocio. Pero realmente me creo como que me estaba hablando más de la economía del país y qué es lo que hay. Los pymes aprueba de todo. Ahí tiene bloques de recuperación de media y lenta, recuperación rápida. Entonces, cuando lo empecé a leer, yo llegué con una expectativa a este libro de algo maravilloso, pero me quedé realmente a medias. Incluso me pone tablas de precios y valores que hubo antes, respecto al empleo. Aquí me pone una parte que empleo por tipo de unidad económico de abril y junio de 2020. Entonces, más bien me parecía un reporte hacia el pueblo, como si hiciera un reporte hacia un jefe, hacia gobierno, no sé. Me entretuvo, sí, tiene información importante también, pero yo considero que puede haber sido de una mejor manera. Como fue en 2020, supongo que se sentó una semana, lo escribió de volada y así se lo echó. Entonces, lo puedes conseguir, te puede no o tal vez sí funcionar, pero eso será cuestión tuya. Lo quería compartir porque es un libro que yo encontré y creí que verás todo bastante interesante. Ahora bien, tengo en mis manos uno de los libros que más aprecio le tengo y digo que es uno de los que más aprecio tengo porque hay dos que aprecio bastante que son los que yo escribí. Recuerden que yo tengo dos libros independientes que se llama Tu mente habla y escucha que hablamos de muchos temas respecto a emprendimiento, negocios, neuromarketing, imagen personal, etcétera. Y otro libro que también lo pueden encontrar en digital en Amazon que es emprendedor en pañales donde ahí vemos un poco más en contexto de qué hacer en cuestiones de emprendimiento, cómo se cómo se registra un logotipo, un personaje, qué tipo de cosas podemos hacer, una pequeña historia de gente que ha emprendido de cierta manera dentro y fuera de sus organizaciones. Pero estos dos extra que sí valoró son porque están autografiados. Realmente, cuando los compré fue un gran detalle de los autores de estos dos libros. El otro lo vamos a hablar después porque el otro que tengo es de Álvaro Gordoa. Ya lo escucharon en un podcast anterior. Ya hablamos de un libro anterior de él, pero tengo otro que me sirvió muchísimo, que me gusta bastante y que me lo autografió con mucho gusto. Fue un gran regalo. Pero aquí tengo en mis manos uno que también aprecio. él es el CEO, director y fundador del Colegio de Imagen Pública. Pueden decir que estoy obsesionado con este lugar, pero es que realmente yo considero que ese lugar y estas personas tienen mucho valor, información con valor que nos pueden transmitir, enseñar y que inclusive hoy día es necesaria. Retomando un poco lo de Imagen Pública o su Colegio de Imagen Pública y el trabajo que hacen estas personas, ¿se acuerdan que antes teníamos civismo, o una secundaria, si es que eres de mi edad? No sé si los tendrán todavía, pero era básicamente cómo comportarse de ciertas maneras si no más recuerdo eso es lo que enseñaban. Bueno, estas personas que trabajan en la industria de la Imagen Pública están siempre dándonos consejos e información de cómo comportarnos. Yo considero que nos están reeducando de una manera asertiva con recomendaciones para ciertos tipos de momentos que no muchos saben cómo manejarlos. Un paréntesis extra dentro de este este intro lo que me gustó mucho es lamentable pero es la verdad que hay una regla de dos horas exageradamente dos horas cuando vas desafortunadamente a un funeral. cuando se va a un funeral no importa quién seas obviamente si no eres familia tan directa y se hace el famoso velorio a cuerpo presente donde tengan que estar en un velatorio en un hogar donde tú consideres bueno ellos recomiendan que cuando eres una persona que va a dar el pésame tienes que estar máximo dos horas en ese lugar llegas das el pésame estás con ellos un momento y después te retiras ¿por qué? porque se hacen las aglomeraciones sabemos que ahorita en este año 2022 con todo lo que pasó en el 21 y el 20 no se pueden hacer velaciones por cuestiones de salud por todo el país pero posteriormente cuando eso se mejore y desafortunadamente tengamos una pérdida bueno una de las reglas que se recomienda es esa ¿por qué? porque así no estás tan ocupando espacio no tienes que estarte atendiendo reciben el el amor que tienes por esa persona el cariño el afecto que es dar el pésame y posteriormente bueno puedes retirarte a tu hogar bueno pues regresamos a lo que estábamos hablando este libro que tengo aquí se llama Imagen Vendedora ¿cómo hacer la venta de tu vida? por Víctor Gordova como te repito él es el director y creador del Colegio de Imagen Pública y es un libro pesado si es pesado porque si tiene bastantes páginas pero me refiero a pesado físicamente porque tiene por ejemplo 280 y tantas páginas es media carta los materiales de papel y su portada si son de buena calidad entonces pesa ¿qué tiene interesante este libro? uno que yo lo tengo ortografiado y dos que es una historia básicamente con consejos de venta ¿cómo vendernos con nuestra imagen pública? recuerden que imagen es reputación respecto a lo que manejamos con los demás que nos rodean puedes manejar la imagen pública y en ventas o tal vez inclusive en compras ¿no? entonces este libro es muy bueno sin embargo no es como una guía tal cual de decir para hacer esto tienes que hacer esto Víctor Gordoa maneja un estilo diferente a como escribe por ejemplo Álvaro Víctor en este libro que ya tiene bastantes años que lo escribió va narrando una historia como él la vivió como logró manejar su imagen pública para lograr esas ventas bueno consideramos que no vendía algo tal cual porque él nos cuenta un poco de su historia donde trabajó que hizo creo que estuve en una televisora también desarrollando ahí ciertos trabajos pero aquí te dice estuve con fulanita y pasó esto entonces le recomendé aquello como a la mitad del libro si no mal recuerdo se va a una historia tal cual con una persona que estaba buscando recomendaciones de imagen pública para sobrellevar su trabajo era una chica no recuerdo su nombre entonces en la historia de este libro te dice que va a cierto lugar y hablas sobre los correos electrónicos que en ese momento eran lo factible después te hablas respecto al transporte cómo presentarse en cómo sacar ese tipo de plática y así puedes lograr vender tu imagen de una manera más asertiva obviamente también te manejan los viajes de negocios las comidas de negocios comidas y viajes de negocios que van en conjunto te manejan el correo electrónico porque los correos electrónicos a pesar de que son una vieja herramienta siguen siendo esenciales hoy día si todos nos comunicamos por whatsapp todos nos comunicamos por cualquier sistema de aplicaciones que existen pero los correos todavía son funcionales porque uno porque no todos conocen la manera de comunicarse por aplicaciones los de las vieja escuela todavía preferimos los correos electrónicos es más más profesional en lo personal que yo pienso es de una manera más segura para que no anden por ahí alborotados o perdidos ciertos mensajes de whatsapp que los borraste o se te perdió el teléfono y el mail puede ser precisamente porque ahí tienes información crucial que debes guardar haciendo un paréntesis recordemos que si mandas un correo y pasan meses y oye Oscar ¿dónde está la información que te mandé? es que yo te contesté en el correo que era esta información y te mandé el archivo no, no, no ¿dónde lo tengo? entonces en vez de que se hagan esas problemáticas tú buscas el correo y ahí está la información guardada también véanlo como un respaldo de información porque cuando todos estamos corriendo en el trabajo suele pasar que se pierde información o se olvida entonces con el correo se hace digamos una una minuta para poder generar esa información donde yo trabajaba antes cualquier información básica pero crucial que era necesaria aunque yo tuviera a mis compañeros a dos escritorios de mí yo tenía que mandar ese correo para que quedara acentuado la información y un recordatorio y no podíamos dar como correo leído o borrar ese correo si aún no se terminaba esa acción eso también te lo maneja de una manera más profesional Víctor Gordoa en su libro de cómo saber utilizar un correo qué estilo de imagen pública podemos utilizar en el momento de tratar de hacer una venta miren aquí hay otro que dice principio número 10 el poder de la atención el vendedor deberá escuchar con la vista y el oído recuerden que para poder vender hay que saber escuchar hay que escuchar más que hablar ¿por qué? porque cuando estamos escuchando a nuestro futuro cliente estamos escuchando sus necesidades entonces como vendedor tú tienes la obligación de conocer sus necesidades sus preocupaciones y saber vender esa parte eso te lo comento más a detalle en mi libro de tu mente ya la escucha pero si gustan podemos hablar de ello un poco más resumido de la información que hay respecto a las ventas pero básicamente es eso hay que saber escuchar y ver ¿por qué? porque también hay que ver cómo se comporta la persona su lenguaje corporal qué acciones está haciendo con el cuerpo qué preocupaciones tiene entonces todas esas acciones es lo que nos manejan en este libro se llama imagen vendedora un buen libro realmente interesante aquí en esta contraportada dice este libro de ventas más fascinante que jamás haya escrito en palabras de Víctor Gordón recordemos que la vida es una venta constante llena de compradores insatisfechos entonces yo creo que te podría servir es una recomendación que tengo para ti puedes conseguirlo dentro de la página del colegio de imagen pública o si no me recuerdo creo que también está por algunas librerías en línea claro está porque ya tiene tiempo este libro a mí me sirvió muchísimo me sirvió cuando empezaba yo a venderme de tal manera para poder conseguir un empleo recuerden que también cuando queremos conseguir un empleo hay que vendernos de la mejor manera posible bueno bueno ya que estamos haciendo promoción de los libros bueno entonces vamos a aprovechar y les voy a hablar del que uno de los que me me orgullo ese que fue mi primer libro recuerden que soy un autor independiente entonces este libro se llama tu mente habla y escucha también es un libro que tiene más de aproximadamente 140 páginas es un libro delgado de pasta delgada esto lo pueden conseguir de una manera digital en amazon ya está disponible lo pueden encontrar pero la parte física es un poco más tardada porque lo tengo con una empresa que se dedica a hacer los libros de impresión por pedido que quiere decir que si tu compras el libro físico desafortunadamente te van a tardar aproximadamente 20 días porque lo imprimen lo preparan y te lo mandan aquí hay muchísimas muchísimas enseñanzas que puedas tú tener para tu negocio vida profesional personal que se yo pero aquí en este libro hablamos de neurociencia percepción que tenemos a los demás referente a la imagen pública el lenguaje no verbal todo esto yo lo manejo con conocimientos datos y experiencias en este libro puedes encontrar como como lo de la compra la publicidad las ventas el tipo de voces las microexpresiones neuromarketing sobre tu nómina como manejarlo de la nómina o pedir un aumento de salario el valor fantasma que eso ya lo hablamos en un podcast anterior las famosas palabras mágicas que puedas lograr al momento de vender o comprar o dentro de una institución nada más quería aprovechar para mencionarte este libro que está realmente no es que yo lo haya escrito realmente se me hace muy interesante la información que está aquí dentro en estos dos libros que yo escribí te disminuzo un poco más la información si se han dado cuenta cuando escribimos cuando compramos un libro que posiblemente nos pueda enseñar algo para nuestro negocio o nuestro emprendimiento si es que lo han hecho te dan mucha información rebuscada o sea se van por por caminos muy largos muy largos y realmente no te dan como que por lo menos donde está el hilo negro lo que yo he tratado de hacer con esta información de mis libros y también con este tipo de capítulos para la sección de emprendimiento es ir directamente al grano que se necesita como se maneja las pros y contras de hacer ciertas acciones entonces por eso hice estos libros porque los que yo leía no me daban la información concreta directa que necesito hacer como se hace entonces yo tomé la decisión de escribir este libro para poder enseñarles más fácilmente de una manera más directa como son las cosas tomen en cuenta estas lecturas recuerden que hay que seguir leyendo para seguir emprendiendo no podemos dejarnos simplemente con lo que vamos a aprender donde la vida no te enfoques nada más en este podcast también busca unos libros que te pueden ayudar busca también a lo mejor un apoyo que puede existir en youtube en algunos blogs revistas todo lo que te pueda servir pero hay que seguir aprendiendo y que mejor enseñanza que mejor unos libros porque la información la vas a tener a la mano si andas por la calle y necesitas haber una información bueno sabemos que tenemos el internet pero siempre va a estar a la mano un buen libro que siempre siempre nos va a servir recuerden que también los libros no solo nos hacen ver sino somos más inteligentes entonces tener una buena colección respecto al tema que te interese es bastante bien digo no todos los libros tienen que ser respecto a negocios puedes buscar también novelas de acción de drama de suspenso y eso te va a también dar el gusto por leer esos libros que después en otra sección de recomendaciones de libros podré yo darte unos buenos que yo leí que son novelas pero muy muy entretenidas entonces comunidad estas son las recomendaciones de esos tres libros con un pilón que es el mío dos son muy buenos uno está radicalmente aceptable y el que yo escribí que está fantástico espero te haya servido que te haya divertido recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales como o en mi instagram como oscarguitrón donde estaremos dando información en los futuros podcast información que venga muchas gracias por escucharme ten un buen día y sigue y sigue aprendiendo chau 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 chau